El espacio Hotel Fortaleza goza de una ubicación céntrica junto a la playa de Meireles y ofrece apartamentos confortables con cocina bien equipada a poca distancia a pie de la playa. También hay conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Este hotel, de cuatro estrellas, goza de una ubicación privilegiada junto a la playa y alberga una terraza y una piscina, pequeña con vistas al océano. También hay servicio de lavandería y servicio de recepción las 24 horas. Todos los días se sirve un desayuno buffet con fruta fresca, pan y embutidos. El restaurante del hotel propone platos de cocina regional y una selección de bebidas. A poca distancia a pie del hotel hay un famoso mercado de artesanía. El aeropuerto internacional Pinto Martín se encuentra a solo 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!